Y dice aquí, en Juan capítulo 2, verso 1, al tercer día se celebró una boda en Caná, de Galilea. Y la madre de Jesús estaba ahí, y tanto Jesús como sus discípulos fueron invitados a la boda. Me encanta esto. Dios va a donde se le invita. ¿Correcto? Donde tú no ves a Dios es porque no lo invitamos. Y cuando Dios está en un lugar, pueden pasar cosas. ¿Verdad? Cuando Dios está en un lugar, no hay escasez. Cuando Dios está en un lugar, las personas son sanadas y liberadas. Cuando Dios está en un lugar, cosas pasan. Como dicen, pasan cosas en su presencia que no pasan en ningún otro lugar en este planeta. Pero dice aquí que ella fue con él, y dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, mujer. Y él no dijo, ay, mamá. Él entendió lo que ella quería que hiciera. Pero él dijo, mujer, ¿qué tiene que ver tu preocupación conmigo? Pero mi hora, mi tiempo, aún no ha llegado. Dios tiene un protocolo que debemos seguir si queremos que él se involucre en algo en nuestra vida. No puedes romper el protocolo con Dios y esperar ser bendecido. Dios no actúa por tu desesperación. Ellos tenían una emergencia y dijo, tu emergencia no tiene nada que ver conmigo. Porque, número uno, ella no fue por fe. Ella fue por desesperación. Debido a la vergüenza que se presentaba, ella trataba de ayudar. Cuando tienes una emergencia, Dios quiere que pares y emerjas y veas. Debes emerger sobre la crisis y ver lo que Dios puede hacer. Así que cuando necesitas que Dios se mueva en una situación, debes aprender el tiempo de Dios. Dios tiene un lapso de tiempo programado para todos nosotros. Estás programado para estar aquí, en este planeta, en este tiempo. Dios sabía que me necesitaba en este siglo, no en el siglo pasado. Estás donde Dios quiere que estés. Tus bendiciones solo fluirán en el área donde Dios te asignó. Dios no se mueve con nuestro horario. ¿Sabes qué nos gusta hacer? Nos gusta hacer nuestros planes y pedir a Dios que los bendiga. ¿Cuántos saben de qué hablo? Voy a hacer esto, voy a hacer eso, iré. Dios, por favor. Dios dice, yo no tocaré eso. Vamos, Dios conoce los planes que Él tiene para nosotros. Él sabe exactamente para qué te creó y lo que Él quiere que hagas. Pero cuando haces tus planes, le dices a Dios, mis planes son mejores que tus planes. Pero en tus planes no verás milagros. En tus planes no verás un cambio dramático de la mano de Dios. Solo pasará en su plan. Dios dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, son más altos. Así que Dios tiene un mejor plan y un mejor camino para nosotros. Jesús sabía lo que hacía, pero no lo haría basado en la desesperación de su madre tratando de manipularlo para hacer algo. Mi tiempo no ha llegado. Y creo que la habilidad para cubrir el tiempo programado depende totalmente en la obediencia a su palabra. Dios no hará algo solo porque se lo pidas. Él lo hará basado en tu disposición a seguir instrucciones. Es el protocolo del cielo. Y Dios nunca responde a lo que consideramos una emergencia. Cuando confrontamos una crisis en la vida, Dios quiere que superemos la situación y veamos lo que Él puede hacer. Lo que Él diga que hagas, hazlo. El verso 6 dice, había ahí seis tirajas de piedra de las que usan en sus ceremonias de purificación los judíos. En cada una cabían cien litros en cada una. Y Jesús les dijo, mira quién habla. María dijo lo que Él diga, háganlo. Y Jesús les dijo, Dios en realidad hará algo que a veces volará a tu mente. Las cosas que Dios te pide que hagas no tienen sentido. Lo que Él diga que hagan, Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas y ellos las llenaron hasta el borde. Y les dijo ahora, saquen. Y Él les dijo, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Y lo hicieron. La única prueba de que confiamos en la palabra de Dios es la obediencia para seguir sus instrucciones. La única prueba de mi confianza en Dios es mi habilidad de seguir instrucciones. Y a veces las instrucciones de Dios eran en contra de tu educación, lo que piensas. Ahora nota que Dios habló, ellos se involucraron al llenar las tinajas, al sacar un poco y luego Él dijo, llévenlo al encargado. Ahora ellos podrían perder su trabajo. Si fueran como los creyentes de hoy, ellos dirían, Dios no sé si puede hacerlo, podría perder mi trabajo. Y siempre pensamos en lo que perderemos en vez de lo que vamos a ganar. ¿Eh? Ve a ver a tu jefe. ¡Ay, no! Podría perder mi trabajo. ¡No! Cuando Dios habla, tú obedeces. Es trabajo de Dios preparar los corazones de las personas. Es mi trabajo obedecer lo que Dios dice, ¿cierto? Y el verso 9 dice, cuando el encargado del banquete tomó el agua que se convirtió en vino, no supo de dónde salió, pero los sirvientes que lo llevaron sabían. Me encanta esta parte. Los que estaban afuera no sabían qué pasó, cómo sucedió, pero los de adentro sabían. Y por eso los de afuera son más escépticos que los que están dentro. Si tienes información interna, no eres escéptico. Aquellos de adentro sabían, sabían que fue Jesús. El encargado del banquete no sabía eso. Así que comenzó a analizarlo y comenzó a decir, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados bebieron mucho, sirven el más barato. Pero tú guardaste el mejor vino hasta ahora. Eso suena a Dios, ¿no crees? ¿Por qué Dios espera cierto tiempo en la vida? Me doy cuenta de que Dios a veces espera por cierta parte de la vida, porque llegué a un punto en mi vida donde no me importa lo que las personas piensan. Así puedo obedecer a Dios, ¿ves? ¿Cierto? Pero ves a Moisés, era viejo. Abraham, oye Abraham, tengo algo para ti. Tu esposa se embarazará. Sí, claro, seguro. Dios siempre espera a ver, porque a veces no estamos listos para manejar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así es. Pero muchas veces Él te da, ¿aun qué? Una instrucción para ver si obedeces. ¡Gracias!